Modo primero Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Te haré de tus enemigos Estrado de tus pies Flexa Desde Sion extenderá el Señor El poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora Flexa El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Te brantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén